Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal de mi mamá. Hoy voy a hacer unos cupcakes que están muy, muy ricos, que son de chocolate. Son para merendar o para que los niños se los lleven al cole. Si queréis hacerlos, seguid mi vídeo hasta el final. Los ingredientes son 3 vasos de harina que equivalen a 300 gramos 1 medio vaso de aceite de girasol que equivale a 100 mililitros 2 huevos 1 vaso de azúcar que equivale a 140 gramos 1 pizca de sal 1 cuchara grande de cacao 1 sobre de levadura química de 15 gramos 100 gramos de chocolate blanco que hemos troceado y 250 mililitros de leche Bismillah, empezamos. Cogemos un bol, echamos los huevos el azúcar y el azúcar vainillado y batemos esto muy bien hasta que se doble su volumen. Ahora echamos el aceite el vaso de leche el cacao y seguimos batiendo y luego echamos un poco de harina que hemos tamizado antes y luego echamos un poco de harina que hemos tamizado antes y ya está. La pizca de sal tienen que echar la harina poquito a poquito y luego echamos un poco de harina que voy a hacer echar la harina poquito a poquito Pero ahora todo. Y otra vez a batir. ¿Veis cómo está la masa? No está ni dura ni blanda. Y ahora echamos un poco de chocolate. Y lo que falta lo dejamos para la decoración. Ahora con una cuchara de helado o con una cuchara normal rellenamos nuestros moldes. Y después les echamos los trocitos de chocolate por arriba. Y ahora nos metemos al horno que hemos calentado antes a 180 grados, 10 o 15 minutos. Nuestros cupcakes están listos. Vamos a abrirlos. Están, mirad por dentro, ¿eh? Están muy pero con muy ricos. Ahora nos toca probar. Están pero muy, muy, muy ricos. Esto está súper rico. Os animo a que lo hagáis. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, suscribiros al canal y compartir con todos vuestros amigos. ¡Adiós! Esto no es nog礼 por Bibonde Viper. Salazar Quintana. ¿Bien؟ Gracias.